Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Quiero contarle William que solamente en dos días y solamente en las dos orillas, para que fue o es el periódico digital para el que escribimos esta semana nuestro artículo un poco tarde, ya llevamos cerca de 33.000 lecturas. 33.000 lecturas. Mire usted lo que son las cosas, el bien que nos hicieron en el tiempo al sacarnos de sus notas editoriales que, desgraciadamente, porque hay algunas notas editoriales de valor, no lee nadie. Y ahora, por la vía digital, ya llevamos en esta semana con nuestro escrito, un poco tarde, un poco tarde, nos estamos dando cuenta de que el país quedó en manos de estos bandidos y que la reforma agraria es la ley de guerras a la que usted se refiere. Bueno, William, vamos al oído. Sí, señor. Hay muchos temas que hoy no podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, siguen atentando contra los policías. Uncai en Neiva, allá en el sur de la capital de Luila, fue también objetivo militar por parte de los narcoterroristas de las FARC. Y de eso no dice nada el señor vicepresidente de la República, el flamante general Coca Naranjo. Yo no entiendo... ¿Qué le va a importar al general Coca Naranjo? Un policía, hombre, ¿qué le va a importar? Por favor, por favor. El inmenso desprecio que ha tenido siempre por sus subalternos Coca Naranjo. Lo único que le importa es... Ay, sabemos muy bien qué es lo que le importa. Su propia figura de prócer. Y su capacidad para hablar mucho sin decir nada. Nada. La especialidad de un tal Mario Moreno, ¿no? Sí. Alias Cantinflas. No, pero Cantinflas era un... Perdóneme la expresión, pero era un genio. Sí. Era, perdóneme la expresión, era un verraco. Inteligentísimo. No lo comparemos con semejante alzafueyes, sacamicas, bueno, lo que quiéramos decir. ¿Y quién protege a las FARC? Porque a los policías no nos protege nadie. Entonces, ¿quién protege a las FARC? La policía. ¿Cómo? Vente a ver. Ah, sí. Pues es que esto es una de las cosas que pasó en este país y no nos dimos cuenta ni siquiera qué horas. El 22 de abril del 2016 se creó la Unidad Orgánica de la Dirección de Protección de la Policía, que se llama en este caso la UNIPEP, Unidad para la Edificación de la Paz. Se trata además de... ¿Otro nombre nuevo? Sí, sí, sí. Pero es que esto ya lleva un año. Montse, Montse, ¿cuántos se van ya? Montse, Montse, ¿cuántos se van ya? ¿Y sabe por qué descubrí esto de la UNIPEP? Por unas declaraciones de Sergio Jaramillo que decía ayer que alias Iván Márquez le decía a la gente de la ONU que él estaba feliz, que a él no le fueron a quitar a sus policías porque él se sentía muy bien protegido por ellos. Ah, la UNIPEP, cerca de 4.000 hombres dedicados a cuidar a cada uno de esos más de 60 miembros del Secretariado de las FARC en Colombia. ¿Quién es Margarita Barrero Fandiño? Bueno, Margarita Barrero Fandiño, William, es la hermana de Jaime Barrero Fandiño. ¿Y quién es Jaime Barrero Fandiño? Jaime Barrero Fandiño es el presidente de la Junta de una empresa que se llama MedPlus Medicina Prepagada que hace parte del consorcio PrestaSalud que finalmente se quedó con Café Salud. Y Margarita María Barrero Fandiño es editora general, Vanessa, no recuerdo, es editora... Sí, es editora general del colombiano. El colombiano. Y empiezan a haber denuncias de que ha censurado las investigaciones que han tratado de realizar varios de los periodistas de ese diario, inclusive... El colombiano. ...un grupo de periodistas de ese diario que fueron despedidos con reservas mandaron una carta a la FLIP a la Fundación para la Libertad de Prensa puesto que insisten en que hay una aparente censura. Es decir, William, Jaime Barrero Fandiño, usted recuerda en el año 2011 Daniel Coronel en la revista Semana había publicado ya una columna que se llamaba Padres e Hijos donde indicaba cómo había todo este asunto de Carlos Palacino el exgerente de Salud Cop, o presidente del grupo Salud Cop sus negocios con Jaime Barrero Fandiño las sociedades que tenían en Panamá y cómo los hijos de uno o de otro aparecían figurando ahí como los representantes legales Pues bien, Margarita María Barrero Fandiño tuvo un contrato con la presidencia de la República por 208 millones de pesos esto lo pueden comprobar todos en contratos.gov.co el número del contrato fue el 339 de 2016 por un valor de 208 millones 800 mil pesos con una duración de 164 días con el fondo del Mintic Ahora bien, lo que parece Montserrat es que ella asesoró, acompañó, pidió una licencia al Diario El Colombiano se dedicó a este contrato y acompañó toda la estrategia digital de la campaña del SII que fue un rotundo fracaso y luego vuelve entonces al Diario pero entonces es la hermana de Jaime Barrero Fandiño el socio de Carlos Palacino Pero el colombiano, perdón el colombiano estaba con el SII en aquella época yo creo que estaba con el NO entonces ella dejó el colombiano va a hacer campaña por el SII y luego vuelve Y en este momento se dice que en el colombiano no se puede hablar de Jaime Barrero a no ser de que sea para defenderlo y que ya han habido varios despidos Ha habido, perdón, perdón, ha habido Ya ha habido varios despidos pues por culpa de esta señora que al parecer está ejerciendo presión A los periodistas Hoy saca una nota interesante al respecto el portal El Expediente en elexpediente.co que tiene una nota larga pero nosotros veníamos desde la hora de la verdad desde ayer en la tarde revisando los contratos de Margarita María Barrero Fandiño Es que doctor Londoño, esto todo cada día que uno levanta un tapete encuentra más mugre Sí A ver, hay que tener mucho cuidado con los tapetes Ayer Ayer nos preguntaba el doctor Londoño por las relaciones de Pablo Escobar y el general Noriega Y entonces pues hombre el hombre fuerte de Panamá y el capo colombiano los unió al narcotráfico Noriega lo negó hasta su muerte y Escobar intentó declarar contra su antiguo aliado Ahí hay una historia bastante bastante interesante Esa reunión en Panamá se hizo la histórica reunión en Panamá Sí señor Donde unos narcotraficantes ofrecieron pagar el valor de la deuda externa de Colombia y a la que asistió el Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez Carlos Jiménez Gómez Con la auspicio de Alfonso López Miquel Sí señor Belisario Betancur estaba de por medio Sí señor Sí señor Sí Entonces pues obviamente doctor Londoño Las relaciones de Pablo Escobar y Noriega fueron como las del odontólogo con su paciente cuando le están haciendo un tratamiento de conductos a uno Hagámonos pasito A tal punto que Noriega iba a entregar a Escobar Escobar se dio cuenta y Escobar les dijo si va a pasar esto lo asesino Noriega entró en pánico le devolvió parte de los 5 millones de dólares que le había entregado porque él montó su cuartel de operaciones en Panamá y desde allá desde Panamá comenzó a fortalecerse Pablo Escobar para pasar lo que pasó en Colombia pero sigamos con otros temas doctor Londoño que no lo podemos dejar pasar para alto como Juanpa dará a cada narcoterrorista 10 millones más 664 mil pesos mensuales 10 millones por de aparte según decreto ¿Será que sí? ¿O se quedará en promesa? Hay un decreto eso es orden de eso es orden del jefe del camarada Juanpa decreto decreto 899 del 29 de mayo de 2017 ahí está un decreto era para los 7 mil guerrilleros ahora resultó que son 2 mil 500 milicianos pero que eran 3 mil y entonces les preguntamos ¿y entonces era para los maestros que ha ido doctor Londoño? nada a ver de más ¿qué hay para los maestros? la calle ahí están marchando hoy claro pero William esa es una cuenta que está mal hecha está mal hecha porque le falta lo que le voy a decir techo gratis ah no es que yo no ay cuénteme eso que está muy bueno a uno le dan ganas de ser pillo para que le den tanta cosa y no lo mates y no lo matan ni lo recuestran agua gratis energía energía eléctrica gratis internet gratis teléfono gratis salud gratis ¿cuánto vale eso? guarderías guarderías para los niños guarderías claro que sí qué mal mensaje ¿no? qué mal mensaje los 664 mil pesos mensuales son para los gastos de bolsillo estos guerrilleros lo tienen todo garantizado más 10 millones de pesos por unidad si son 10 mil ¿cuántos son 10 mil por por 10 millones? a ver 10 mil por 10 millones 100 mil millones 10 mil por 10 millones son 100 mil millones muy bien 100 mil millones más darles techo darles energía darles agua darles servicios de salud y encimarles 664 mil todo por matar policías todo por matar policías por secuestrar niños violar niñas no eso sí es muy Montse ¿cómo te parece ese negocio? pues mire me parece horrible y los oyentes así lo expresan ustedes vieron esta mañana en mi noticia cuáles eran las cifras ¿no? cuál era la percepción de los colombianos no sólo la popularidad del presidente Juan Manuel Santos sino también lo que pensaban de los diálogos de paz el 70% el 75% aclaro desaprueba la gestión del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz ¿qué más queremos? 75% ahí está y eso que no conocían los colombianos los decretos que les vamos a explicar paso por paso a partir de mañana a partir de mañana los estamos estudiando uno por uno para explicárselos todos y para contarles cuánto le cuesta eso a la nación yo digo una cosa Montserrat que me parece gravísimo usted lo decía esta mañana ¿cómo es posible que un presidente que tiene una aprobación William del 14% 14% está con esta decretitis aguda aprovechando las facultades extraordinarias y no se le hagan hoy salen más decretos porque el plazo de mar se vence es el primero de junio que es mañana hoy seguramente saldrán otros decretos entonces decidió implementar los acuerdos con las FARC vía decreto a pesar de que ya ha habido varias alertas en tres una sentencia a la corte con relación a los proyectos de ley donde oiga el congreso tiene que discutir estos asuntos pero un presidente con el 14% yo le pregunto William usted en algún momento en la historia de Colombia ha visto un presidente con una tasa de aprobación del 14% 14% pero mire mire Santiago dice no ni siquiera ni siquiera ni siquiera Samper tenía mucho más que el 14% dice María Mercedes Gutiérrez en el chat y esta es la opinión de muchos oyentes pero vemos que las encuestas no afectan nada puede que no se alegre pero no hay nada y tiene toda la razón esta oyente el gobierno actúa como si no pasara nada como si el pueblo importara es así como se comporta pero saben ustedes a que le está apostando el gobierno hoy exactamente hoy para poder ayudar a la implementación de los acuerdos después de la sentencia de la sentencia no del comunicado de la corte constitucional a la elección de los nuevos del nuevo magistrado de la corte a eso le está apostando el gobierno pero tiene mucho interés tiene mucho interés en una dama si tiene mucho interés en la señora doctora Diana que es la Diana Fajardo Fajardo en la doctora Diana Fajardo de quien se dice que es una mujer muy liberal que es una persona que está muy de acuerdo con el proceso de paz y que cree que la corte del postconflicto es diferente a la corte anterior al postconflicto yo supe por ahí que el sátrapa llamó a a Roy Barreras y a y a Benetti y le dijo no me voy a hacer lo mismo que me hicieron con eso que me enredo eso allá pues si William así fue hay una comunicación directa de la casa de Nariño con la unidad nacional y entiéndese por unidad nacional exactamente el partido de la U a Armando Benedetti quien entre otras cosas ayer aseguraba que si no gana la señora Diana Fajardo para quedar en la corte constitucional primero se acabó el proceso de paz y segundo las FARC tienen que ir nuevamente al monte así lo digo el favor hágame el favor la presión de de Benedetti no 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 que el congreso no vote por esa señora muy respetable será pero es que una amenaza de esa doctor Londoño tampoco ah votando con amenazita incluida doctor Londoño pero pero busquemos la hoja de vida de esa señora ya me intrigaron ah bueno había que intrigarlo porque nos gusta entregarlo a usted porque usted si sabe usted si sabe de agujas y como María es la que cose y Enriqueta es tan inquieta votó la carreta aquí tengo la hoja de vida que está publicada en el portal de la presidencia Diana Fajardo se graduó como abogada de la Universidad de los Andes en el año 1991 como politóloga en el año de 1988 también de la Universidad de los Andes tiene una especialización en gestión pública de instituciones administrativas de la Universidad de los Andes que terminó en 1993 trabajó como profesora en la Universidad de los Andes y en 1991 fue asesora para todo este proceso de la Asamblea Constitucional fue asesora consejero presidencial para la reforma y la Asamblea Constitucional eso fue entonces gobierno Gaviria en el 91 trabajó en la gobernación de Cundinamarca como secretaria privada fue consejera presidencial para el desarrollo de la constitución también el gobierno Gaviria en el 92 es decir estuvo todo el gobierno Gaviria fue secretaria general del Ministerio del Interior en el gobierno Samper de 1994 a 1996 y luego fue asesora de Corpes Centro Oriente en los últimos dos años del gobierno del gobierno mejor dicho nació con triciclo con placas oficiales y creo imagínese bueno pero que más porque ahí vamos ahí vamos en el 98 luego entonces estuvo en la alcaldía mayor de Bogotá como asesora externa a la secretaria de gobierno en 1998 al año ¿de quién? 1998 ¿quién fue en 98? ese fue Mocus Mocus ¿no? sí entonces Gaviria Samper Mocus Peñalosa 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 Gaviria Samper Peñalosa luego fue investigadora del Centro de Estudios Sociojurídicos de la Universidad de los Andes Sijus un año y cinco meses ese fue año 2000 luego fue asesora jurídica del Colegio Claustro Moderno entre el año 2003 y el año 2009 y luego fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional ¿de quién? no aquí en la Oja Vida no me dice de qué magistrado pero fue entre marzo de 2009 y febrero del año 2013 mejor dicho ha coleccionado más caminetas que Angelino Garzón sus últimos cargos fueron en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado donde trabajó hasta el momento como directora de políticas y estrategias para la defensa jurídica esa es la trayectoria profesional de Diana Fajardo Rivera cédula 51 7 7 lo cierto es que en el Congreso de la República hoy habrá audiencia pública donde se les va a escuchar a los ternados que son la señora Diana Fajardo que son el doctor Mota Álvaro Mota y el señor Ramelli no recuerdo el nombre del señor Ramelli Alejandro Ramelli hoy se les escuchará a los tres la idea del gobierno nacional es que la unidad nacional logre sacar adelante la elección de Diana Fajardo pero cambio radical un sector amplio del partido conservador algunos liberales centro democrático no votarán por la señora Diana Fajardo se ha dicho eso entonces el gobierno está muy asustado porque si no llega la señora Diana Fajardo llegaría muy posiblemente el doctor Álvaro Mota quien cree en la teoría de la sustitución constitucional y quien cree que hay que revisar muy detenidamente el acuerdo pero esto es un descaro yo tengo acá las declaraciones de Benedetti dice la elección de Carlos Bernal por recomendación de Juan Carlos Senado fue un error si no se elige la doctora Diana Fajardo las FARC se tendrán que levantar de la mesa porque el estado les incumplió raneli fue quien descubrió la Springer en la fiscalía como es el cuento del parque de diversiones y adoctrinamiento ah William pues las zonas de concentración dejan de ser zonas de concentración como nombre ahora pasarán a ser unas zonas de formación así más nombres no confundidísima de formación de formación de formación ah no es de formación sino de formación de polígono pues sí entienda la frase de formación a uno lo deforman claro porque resulta que esas zonas van a quedar abiertas ya no van a tener ese perímetro ya no va a haber supuestamente guerrilleros armados sino que va a haber una especie de escuelita donde los campesinos de la vereda cercana a los que hagan las que estén cerca al pueblo puedan ir a capacitarse supuestamente en muchos temas en temas agrarios ecológicos ganaderos y eso es lo que planteó la FARC y lo que está exigiendo entonces van a tener las aulas llenas de estudiantes que son los mismos campesinos de la zona imagínense ustedes que les podrán enseñar y le tengo una última William respecto a las zonas veredales saben ustedes en el Caquetá de que está lleno el contenedor de armas de cemento palas y ladrillos ya están llenos como así de mar como así de mar si si como no hay armas para echar echar meto hay que llenarlo de algo Santiago que para que no se les fuera a dañar el cemento entonces le meten le meten ladrillo y le meten cemento y dice que ahí hay armas y quien dice que no si eso está si eso está sellado ah pues obviamente muy bien y entonces en un minuto nos vamos a hablar con la senadora por el centro democrático Nora Tomás Rey quien viene del departamento del Meta y que sabe qué es lo que está pasando en el Meta en materia de extorsiones de incineración de camiones de los de lo que pasa con los trabajadores de copetrol en el departamento del Meta para que vamos abierto porque por el desayuno no se sabe cómo va a ser el almuerzo esto pues es lo que está pasando y lo que va a pasar donde logren elegir a la señora Fajardo que sabemos muy bien cuál orientación política ideológica tiene la distinguida señora Fajardo aquí pues hay un forcejeo y un forcejeo fundamental y entonces ya Benedetti dice que si no la eligen las tienen que volverse para el monte una manera muy constructiva de considerar la libertad que tienen los congresistas para elegir en conciencia de una terna ¿no? esta es una terna pero si no eligen a fulano entonces es la guerra porque yo Armando Benedetti lo digo después de haber hablado seguramente con algunos de estos bandidos de las FARC en un minuto pues estaremos con la doctora Nora Tobar Rey ¿y les hablábamos? ¡A lo oído!